Bueno señores, hoy se une a la familia X-Edit Clutch, quienes nos van a estar dando apoyo al pie en lo delante a lo que es el equipo Madera Drift. Ustedes saben que teníamos un carro nuevo el año pasado y se portó de maravilla, pero ahora estamos buscando muchísimo más power y esta es la pieza que nos faltaba, vamos a ver qué tal, unas instrucciones, cuidado, ensamblado del cloche para que sepan cómo va ponemos el collarín, hacer errores, bien completo, especificaciones de torque de cada tornillo del cloche, esto si está bueno, aquí el que lo arme no puede decir nada, el manual de instalación, cero errores señores, y ahora vamos a ver lo más bueno de acá, eso es, ay papá, el centrador de cloche, espérate, esto no estos muchachos, vengan a ver, precioso el color monado de verdad, cloche doble disco con su pastilla en cerámica, el cloche va a aguantar 850 de torque, o sea que ahora podemos darle un chincito a la perilla del V8 Turbo, de verdad quiero darle las gracias a X-Edit por confiar en este equipo para este año, con este patrocinio estoy seguro de que completamos el muñeco y venimos con mucho power, muchas gracias también a Flypack, tremendo el servicio, hicieron que el cloche llegara rápido, 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 ya lo tenemos aquí en nuestra mano, ahora vamos a montarlo y a preparar el auto, vamos a ver cómo nos va en el vino.